La grieta hoy en la Argentina es una grieta de mirada política, entre los que creemos que el privado tiene que poder emprender, le tiene que ir bien, tenemos que festejar el éxito del privado y que el premio tiene que estar de nuevo del lado del que se esfuerza y no del pícaro. Jorge, imagino que vas a llegar un lado de motivación por lo que genera la agroindustria en la República Argentina. Sin duda, me pasa cada vez que vengo a Expo Agro, pero cada vez que recorro el interior en general, lo que pasa es que acá se concentra tanto músculo, tantas ganas de crecer, de emprender. Recién estábamos viendo gente que está produciendo hace tres meses cosas que antes no producía, están haciendo fogones y barritas y parrillas. Hace tres meses nada más eso no existía y hoy ya está generando empleo. Esa es la Argentina que tenemos que cuidar. Hablaba con algunos de los chicos que producen salamines y hablábamos de eso. La grieta hoy en la Argentina es una grieta de mirada política. Entre los que creemos que el privado tiene que poder emprender, le tiene que ir bien, tenemos que festejar el éxito del privado y que el premio tiene que estar de nuevo del lado del que se esfuerza y no del pícaro. Y los que creen en otro modelo, el kirchnerismo claramente, que ataca al sector privado, no cree en él, lo persigue, le complica la vida y cree que es mejor ser pícaro o amigo de alguien o estar cerca para pedir algo que laburar honestamente. Y la Argentina todavía se sostiene en ese esfuerzo, pero tenemos que volver a alinear los premios a la gente buena y esforzada.